El Inca Allá en Manaure más arriba del pájaro Allá en Manaure más arriba del pájaro Vive una mujer bella que se está viejita Su nombre es Moira y a un joven le ha gustado Siempre la ha molestado y todavía no lo acepta Y de rogarle ya lleva mucho tiempo Y de rogarle ya lleva mucho tiempo Para que le entregue todito su cariño Pero el yaya él sigue sufriendo Porque en los cuentos de Moira no ha creído Que eres el joven Moira Que te quiere a ti Quérelo y no te opongas Y no lo hagas sufrir Te dice la verdad Debes de creer Que de para él morirá la felicidad En la salina juntos trabajaban En la salina juntos trabajaban Moira de secretaria y ya él cargando bultos Era un obrero y hoy tiene millonadas Y Moira todavía no le arregla el asunto Porque ese rico no vayas a pensar Porque ese rico no vayas a pensar Que quiere conquistarte con base de dinero Porque te quiere desde que era un obrero Y sus nobles sentimientos no han podido cambiar Y sus nobles sentimientos no han podido cambiar Que sea un negro Que es su felicidad Gracias por ver el video.